Buenas tardes, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta sexta sesión del ciclo de conferencias Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Hans Roskamp, quien dictará la conferencia El Reino Tarasco. El doctor Hans Roskamp es doctor por el Departamento de Arqueología e Historia Cultural de la Universidad de Leiden, Países Bajos, profesor investigador del Centro de Estudios de las Tradiciones en el Colegio de Michoacán y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente desarrolla el proyecto La Historiografía Indígena, en el cual estudia los textos alfabéticos y pictográficos que los indígenas elaboraron en la Nueva España y México Independiente, sobre todo de documentos michoacanos, tarascos, purépechas, nahuas y otomías. Entre sus publicaciones se encuentran los libros La Historiografía Indígena de Michoacán, El lienzo de Jucutacato y Los títulos de Carapan, publicado por la Universidad de Leiden, Los códices de Cutsio y Huetamo, Encomienda y Tributo en la Tierra Caliente de Michoacán, que es una coedición entre el Colegio de Michoacán y el Colegio Mexiquense, además de artículos como Iconografía de un Pleito, El lienzo de Aranza y la Conflictividad Política en la Sierra Tarasca, siglo XVII, y El lienzo de Nahuatzén, origen y territorio de una comunidad de la Sierra Tarasca, en Michoacán, entre muchos otros. Entonces, pues le cedemos la palabra al doctor Roskamp. Bueno, me voy a pasar acá, a ver si lo hay así con el micrófono fijo, para poder, digamos, dirigirme también aquí a las ilustraciones. Les agradezco mucho la amable invitación por parte del Colegio Mexiquense a participar en este ciclo de arqueología y etnohistoria. El día de hoy, pues a mí me toca platicarles del llamado Reino Tarasco, un reino que se desarrolló básicamente en el posclásico tardío, en la región del occidente de México, sobre todo abarcando el estado de Michoacán. Y aquí nomás, digamos, un mapa para recordarnos dónde está ubicado y cuál es obviamente la relación, digamos, geográfica que lleva en comparación con los otros grupos. Aquí vemos un mapa de Michoacán con los estados políticos actuales vecinos y la mancha, digamos, en color más oscuro realmente nos identifica la extensión del Reino Tarasco al momento de la llegada de los españoles alrededor de 1522 después de Cristo. Y aquí tenemos, digamos, un mapa del mismo área con algunos de los principales sitios históricos y arqueológicos que se encuentran, digamos, en la zona. En cuanto a la palabra Tarasco, sí quisiera, digamos, hacer un pequeño paréntesis. Yo prefiero, digamos, utilizar el término porque es el término históricamente, digamos, más antiguo que encontramos en las fuentes. Es un término que realmente ha sido un poquito descalificado por alguna corriente de estudiosos y también por los actuales hablantes de la lengua purépecha, que ellos prefieran, digamos, el término purépecha para referirse al grupo. Sin embargo, el término purépecha, si lo utilizaríamos, digamos, para la época colonial y para la época prehispánica, realmente no se podría aplicar, pues bien, digamos, sería una aplicación muy errónea porque el término purépecha realmente se refiere a una clase social. Es el equivalente a lo que sería más igual, precisamente, en la terminología náhuatl, ¿no? Entonces, obviamente, si nosotros estaríamos hablando de reyes purépecha, ¿no?, de caciques purépecha, realmente estaríamos aplicando muy gravemente unas contradicciones tremendas, ¿no? Yo prefiero, por lo tanto, digamos, utilizar el término tarasco, ¿no?, que parece ser que es un término, si leemos bien, por ejemplo, Sahagún, es un término que tiene que ver con la adoración de los antepasados deificados, ¿no?, de taras, de imágenes, de ancestros deificados. En ese estilo, tarasco podría ser un término referente al hecho que ellos, digamos, eran adoradores de sus antiguos reyes, de sus ancestros, digamos, deificados. Y no, como generalmente se ha dicho, que tarasco significa suegro y que fue un término más bien que surgió de una confusión que tuvieron, digamos, al momento de que llegaron los españoles a encontrarse con los indígenas, ¿no? Y pues hubo, digamos, ahí un intercambio de mujeres precisamente con los españoles. Los tarascos, para mí, digamos, es un término históricamente más correcto, aunque obviamente quisiera yo dejar en claro que es muy legítimo que los indígenas actuales en la región reclamen, digamos, un término purépecha como el término correcto para el grupo indígena en la actualidad, ¿no? Eso sí lo quisiera, digamos, dejar en claro. Bueno, nomás para que ustedes, digamos, vean, este, todavía un poquito más de la región, este, esas son las zonas, digamos, más, este, sobresalientes, digamos, en el territorio michoacano actual que comprenda, obviamente, también, este, la zona del Reino Tarasco en el postclásico Tarrillo, ¿no? Donde ustedes pueden ver, este, obviamente, la región de la Sierra del Centro, donde también se ubica el lago de Pátzcuaro, ¿no?, la zona nuclear del Reino Tarasco y también la única zona donde en la actualidad todavía sobreviven hablantes de la lengua tarasca, hablantes de la lengua purépecha, ¿no? Luego, obviamente, la región de los Valles Ciénagas del Norte, la importantísima región de la Tierra Caliente, la región de la Sierra Madre del Sur, donde todavía hay algunos hablantes de la lengua nao, ¿no?, o una variante, ¿no? Y, obviamente, la región de la costa, donde también todavía sobreviven algunos, este, grupos de nahuahablantes, ¿no? Pero la lengua purépecha, en la actualidad, es la, este, la que predomina. Mi plática, aunque la conferencia, el ciclo de conferencias se llama Arqueología en la Historia, pues, obviamente, puedo imaginarme que, dependiendo de la formación de cada quien, haya énfasis en materiales arqueológicos, o énfasis en materiales de índole, digamos, más histórico. Yo, digamos, como etno-historador, me gustaría hablarles sobre el reino tarasco, pero basándome, este, sobre todo, en la propia tradición histórica, ¿no?, o historiográfica, digamos, del grupo en cuestión, ¿no? Y una de las fuentes, digamos, más importantes, más sobresalientes, en este aspecto, es precisamente, este, una fuente llamada la relación de Michoacán, que fue redactado entre mil quinientos treinta y nueve y mil quinientos cuarenta y uno, por el franciscano Fray Jerónimo de Alcalá, ¿no? Él, más bien, digamos, se consideraba, este, un compilador, porque para, este, llevar a cabo, digamos, su trabajo sobre, este, la historia de la región, este, realmente se basaba, sobre todo, en los testimonios que le fueron rendidos por miembros de la clase, digamos, que estaban en el poder al momento del contacto, este, de los españoles, que era, digamos, un grupo determinado que se llamaba los Bacusecha, o los águilas, ¿no? Y este linaje de las águilas, de los Bacusecha, era el que estaba en el poder al momento de que llegaron los españoles, y obviamente también es la visión de los Bacusecha, la visión de estas águilas, que quedó plasmado, este, muy enfáticamente, en, este, la fuente que es la relación de Michoacán, que aquí, en este momento, digamos, en esta representación es, es ofrecida, este, al virrey Antonio de Mendoza. Que es una fuente, digamos, no me quiero meter mucho a los esquemas, los, muchos esquemas los tengo meramente, digamos, este, a modo de ilustración, es una fuente que consistía originalmente de tres partes, una primera parte sobre el origen, el origen de la gente, que poblaba la región y el origen de los dioses, ¿no?, y sus principales fiestas. Esta parte lamentablemente se perdió, y solamente tenemos algunas, este, fojas que remiten, digamos, a este tema. La segunda parte, ¿no?, es, este, un largo relato histórico sobre el origen, este, del linaje de los Bacusecha, y, este, su, las últimas fases, digamos, este, del poblamiento de la región, y la sucesión de sus reyes, hasta la llegada de los españoles, ¿no?, que es el famoso relato del Petá Moti. Y una tercera parte, ¿no?, es, este, trata precisamente la estructura del reino tarasco, cómo estaba configurado, este, cuáles eran, digamos, este, las clases sociales, este, cómo se llevaban a cabo, digamos, este, por ciertas actividades económicas, ciertas actividades religiosas, etcétera, etcétera, ¿no?, obviamente, en todo esto, ¿no?, detectamos varias voces, ¿no?, obviamente, pues, una voz, pues, muy presente, y hasta algún punto es lógico, es, obviamente, la voz del franciscano mismo, la voz del recopilador. Si bien, él se consideraba intérprete, podemos imaginarnos que, esta, la información plasmada, la relación de Michoacán, no sólo tenía que pasar, por, este, una traducción, ¿no?, sino también por todos los filtros culturales que aplicaba el mismo, este, este franciscano, ¿no? Entonces, digamos, eso es algo que siempre debemos tener en cuenta cuando estudiamos, digamos, este tipo de fuentes, ¿no? Sin embargo, obviamente, está claramente presente, este, una serie de voces indígenas en esta fuente, ¿no? Ahí se plasman directamente y claramente los intereses de los indígenas mismos, en esta fase, digamos, decisiva, en esta fase, digamos, de una conquista incipiente, por, este, y evangelización incipiente por parte de los españoles, obviamente, ellos también ahí juegan un papel muy activo, y dejan, obviamente, plasmados sus intereses, sus visiones históricas, claramente representados en este tipo de documentos, ¿no? En ese sentido, pues, obviamente, no se puede decir que es una fuente indígena, una fuente española, ¿no? Pues, es una fuente, este, no fue hispana en ese sentido, ¿no? Una fuente colonial que combina, digamos, distintas voces, ¿no?, que están entrelazados, que están empalmados, ¿no? Y eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Me voy a concentrar sobre todo en las, obviamente, en la segunda parte de la relación de Michoacán, que es la primera parte que, digamos, que sobrevivió, que es el discurso del Petámodi, el discurso histórico, que el Petámodi, que era el gran sacerdote, ¿no?, ¿no?, este, daba a los principales caciques, ¿no?, los señores, digamos, de la región, en una fiesta, este, que se celebraba, este, en una veintena, una de las, este, dieciocho, este, veintenas que existían, digamos, este, en el calendario tarasco, que era, digamos, precisamente, este, la veintena dedicada a ecuatacónscuaro, ecuatacónscuaro, que se ha traducido como fiesta de las flechas, aunque el término no tiene nada que ver, este, con las flechas, ¿no?, pero el sacerdote lo tradujo así, ecuatacónscuaro, que era, una reunión de los caciques en el patio del palacio del, este, del rey tarasco, ¿no?, la palabra para rey puede ser también irecha, o en una otra se ha manejado el término de calzónsin, el que está a la cabeza del cali, el que está a la cabeza de la casa, ¿no?, irecha en purépecha, o tarasco, y calzónsin serían, digamos, este términos, este, este, pues directo, lo uno sería una traducción directa, digamos, este del otro, ¿no? Ahí se reunían, en esta fiesta de ecuatacónscuaro, y se aplicaba la justicia general, ¿no?, la justicia de todos los malhechores, este, detenidos, digamos, este, en el, en los límites del reino tarasco, ¿no? Y también, en este evento, se platicaba, se difundía, la historia, digamos, del reino, tal como había sido, pasado de generación a generación, ¿no? Obviamente, pues, llegando a legitimar, el hecho, de que, los Bakusicha, ¿no?, este linaje de los águilas, estaba en el poder. y aquí vemos una imagen de la justicia general, que no vamos a explicar, digamos, este, en mayor detalle, ¿no? Según, esta historia, digamos, según esta tradición histórica, Bakusicha, ¿no?, el primer Bakus, que era un señor que se llama, Ireti Tikatame, llegó en un momento raro, desde una región desconocida, este, a este monte, ¿no?, de Wirugwarabecho, ¿no?, cerca del actual Zacapo, en el norte de Michoacán, trayendo a su dios, que era el dios Curicaberi, Curicaberi significa, el que sale ardiendo, el que sale quemando, que es muy probablemente una referencia, este, no al dios del fuego, sino también al dios del sol, ¿no? Ese señor se estableció en esta región, ¿no?, y llegó a entablar, una relación matrimonial con los señores que ya estaban establecidos ahí, que eran los señores de Anaranja, ¿no? Sin embargo, rápidamente entraron, esta, una serie de pleitos, con los señores de Anaranja, ¿no?, porque Ereti Ticátame tenía para así reservado la casa de todos los venados, ¿no?, y como los señores de Anaranja, ¿no?, este, le quitaron algunos venados que él había reservado, él los mató, ¿no?, y luego tuvo que huir, así, Chatzúcuaro, ¿no?, donde luego Ereti Ticátame fue alcanzado en este lugar por los señores de Anaranja, y los señores de Comachuen, y fue asesinado, ¿no?, así empieza, digamos, el relato de la relación de Michoacán, de la tradición histórica de los Wakusecha, ¿no?, y, pues, digamos, es el primer indicio que estamos viendo, como una, este, tradición histórica, que realmente resalta, los múltiples conflictos, ¿no?, que los Wakusecha tuvieron para, digamos, finalmente establecer su reino en el postclásico Tarrío, ¿no?, una historia que se caracteriza por, este, el servicio a los dioses, ¿no?, este, las alianzas matrimoniales y las guerras, ¿no?, digamos, es un continuo en toda esta tradición histórica, ¿no?, que es también muy mesoamericano y también lo encontramos, digamos, en otras partes, no es tan extraño, ¿no?, después de Cichatúcuaro, ¿no?, las siguientes generaciones de caciques, ¿no?, el hijo de Ireti Takatame, ¿no?, y sus descendientes se establecieron aquí en el lago, en la región de Guayameo, ese es el lago de Pascuaro, ¿no?, y llegaron a establecerse, y ahí renaron, este, en un total de cuatro generaciones, ¿no?, cuatro generaciones de caciques Wakusechas que urbanaron en Guayameo, Guayameo es un sitio que actualmente corresponde a la ciudad, en la región de Santa Fe de la Laguna, donde está el famoso hospital, este, pueblo hospital fundado por, este, el obispo don Vasco de Iquiroga, que todos ustedes conocen mejor que yo, ¿no?, ¿no?, entonces aquí en Guayameo se establecen, ¿no?, este, estas generaciones, ¿no?, y luego sabemos que la cuarta generación de Curátame, ¿no?, también empiezan a explorar la región del lago, ¿no?, empiezan a hacer reconocimientos en los alrededores, este, para, digamos, este, tener, este, pues un inventario, este, 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 de todo la ribera del lago, y se establecen también los primeros contactos con la gente del lago que vivía, por ejemplo, aquí en las islas, de vez en cuando me voy a pelear aquí con el, el indicador, este, que me disculpa, pero no estoy muy acostumbrado, en Guayameo, digamos, pasa un evento, este, trascendental, ¿no?, para, este, los Bakushis, o sea, según su propia tradición histórica, ¿no?, porque en Guayameo, después de haber estado ahí, este, pues, este, cuatro generaciones, en la última generación de Kuratame, este primero, este, se produjo un evento, este, este, ocasionado por los dioses, porque aquí en Guayameo, obviamente, estaban los Bakushis, con su dios tutelar, Kurikaberri, ¿no?, pero en la ciudad de Michoacán, ya vivía otro grupo, que tenía como diosa tutelar, a Sharatanga, que es una diosa que se ha identificado como diosa de la luna, una diosa, digamos, de la fertilidad, ¿no?, y los dos grupos establecieron una amistad, ¿no?, entonces, un día que se hizo una fiesta, digamos, este, este, para, este, adorar a la diosa Sharatanga, aquí de Michoacán, ¿no?, que correspondería al actual Zinzunzan, ¿no?, el Michoacán sería Zinzunzan, ese santa fe, cuando se hizo esta fiesta, cuando se hizo esta fiesta, digamos, a Sharatanga, los sacerdotes de Sharatanga, se emborracharon y se vestían como la, como la propia diosa, y eso, digamos, causó que la diosa se enfureciera, y, digamos, este, castigara, este, a los, este, que habían, digamos, pasado realmente, este, la normatividad existente, a los sacerdotes, ¿no?, porque en esta fiesta, cuando estos sacerdotes, de repente, querían comer, mandaron a algunas mujeres a traer pescado, ¿no?, del lago de Pátzcuaro, ¿no?, y realmente Sharatanga había causado que no había ya ningún pescado en el lago, ¿no?, lo único que había era un, este, una culebra, entonces, pues, como no había pescado, trajeron la culebra, se lo comieron, ¿no?, y en la noche, los, este, los sacerdotes y sus familiares que se, que se habían burlado de la diosa Sharatanga, se convirtieron en culebras y desaparecieron en el lago, y eso fue una señal muy importante, porque eso causó que todos los grupos que estaban en Michoacán y en Guayameo, se asustaron y decidieron abandonar el lugar, este, con sus respectivas, este, este, los grupos y sus respectivos dioses tutelares, ¿no?, vemos que un grupo se llegó a establecer en Curinguaro, ¿no?, otro grupo en Pareo, al sur del lago de Pátzcuaro, otro grupo en Pichátaro, ¿no?, este, y otro grupo en Iramoco, ¿no?, al sur del, del actual lago de Siragüen, ¿no?, los Bacusechacón su dios Curicaberi, realmente, se establecieron, este, en un lugar cerca del actual Pátzcuaro, que eso llegó, digamos, a ser su sede principal, y la gente que tenía la diosa Charatanga, ¿no?, una diosa muy importante, este, desaparecieron, y se fundaron un asentamiento que se llama Tariarán, al sur del actual lago de Siragüen, ¿no?, y este evento, que no está ilustrado en la relación de Michoacán, es muy importante porque nos explica, ¿no?, nos explica realmente la relación entre todos estos grupos, ¿no?, que después, este, están teniendo muchísimos conflictos en la región, según esta propia tradición, este, historiográfica, histórica. Cuando los Bacusechacón se establecen, digamos, al sur del lago de Pátzcuaro, ¿no?, cuando cambian, como ya les había dicho, digamos, este, de Guayameo, al sur del lago, aquí el lago está apenas visible, pero se establecen, digamos, al sur del lago, llegan, digamos, a encontrarse con, este, pues, los pescadores, y hay como un intercambio, digamos, de información, un intercambio, digamos, de costumbres, que nos habla, digamos, de un proceso de aculturación, en que los pescadores le enseñan a los Bacusechacón a comer pescado, y los Bacusechacón, que eran cazadores, ¿no?, este, de tradición chichimeca, digamos, muy notable, les enseñaron, digamos, a comer, este, carne de conejo, ¿no?, y es, como, muy enfatizado la relación, habla, digamos, de este intercambio, digamos, esta aculturación entre los dos grupos, y también, digamos, enfatizan mucho, que eran tradiciones distintas, una tradición chichimeca, del norte, ¿no?, que llega a enfrentarse, según esta fuente, ¿no?, con una tradición, digamos, más sedentaria de pescadores, este, en el lago de Pátzcuaro, ¿no?, obviamente, aquí tengo que enfatizar, que esa es la imagen, que da, obviamente, la relación de Michoacán, ¿no?, porque podemos discutir mucho, sobre, el carácter legitimador, y mítico, digamos, obviamente, de esta versión, ¿no?, obviamente, pero eso nos llevaría, este, pues, más allá, ¿no?, cuando se establecen, este, al sur del lago, este, dos señores, digamos, este, dos descendientes de Curátame, ¿no?, el último líder que gobernaba en Guayameo, Santa Fe, Guapiani y Pahuacume, llegan a casarse, este, con una hija, digamos, de un pescador de Jaracua, o de la isla de Jaracua, ¿no? Esa es una alianza, digamos, una primera alianza con los isleños, que realmente no llega, este, pues, sobrevivir, como muchas alianzas que establecieron los Bakusicha, ¿no?, y rápidamente, pues, entran, digamos, en una serie, este, de pleitos, porque los otros, este, entidades políticas en la región, ¿no?, llámase casicasgos, obviamente, este, querían frenar, digamos, este, pues, estos intentos de establecer matrimonios, estas alianzas matrimoniales y expansiones por parte de los Bakusicha, ¿no?, entonces entra, digamos, rápidamente en conflictos, ¿no?, y vemos, digamos, que los principales conflictos, ¿no?, y aquí me regreso, ¿no?, son con Kuringuaro, ¿no?, los Bakusicha, los principales conflictos con el grupo que se estableció en Kuringuaro, con el grupo que se establece en Tariyarán, ¿no?, el grupo de Sharatanga, ¿no?, y también, pues, los que vivían en la isra del Harakuaro, aunque ellos, digamos, asumieron siempre una posición muy, muy ambigua hacia los Bakusicha, entran los Bakusicha en un pleito, digamos, este, con, este, los aliados de Kuringuaro y Jarakuaro, y, pues, bueno, hay, este, intercambio, digamos, pues, de acciones militares, una de las cuales vemos aquí representado, digamos, en esta imagen, ¿no?, esto ya, es el descendiente de, del descendiente de Wapiyami y Pauwakume, que se llama el señor Tariyakuri, ¿no?, y el señor Tariyakuri realmente es, según esta tradición histórica, Bakusicha, el gran, llamaríamoslo, héroe cultural, digamos, del grupo, es, digamos, el personaje a que más atención se dedica en la propia tradición histórica, ¿no?, a él se dedican varios capítulos, mientras que a otros personajes, pues, a veces, digamos, ni siquiera medio paráfro, ¿no?, eso nos indica, digamos, la importancia de este personaje. Aquí vemos, digamos, una representación, ¿no?, de la guerra que tienen, este, la gente, digamos, de, este, los Wakushich establecidos aquí, con Kuringuaro, ¿no?, y con las islas aquí, con la isla, sobre todo la isla, de, este, de Jaracuaro. Las acciones militares, de repente, pues, llevan también, obviamente, pues, a una feroz defensa, por parte de los enemigos, de los señores, este, Wakushich, ¿no?, y aquí, digamos, les voy a mostrar, este, pues, otro mapa, ¿no?, porque el señor de Tarihara, ¿no?, el señor de Jaracuaro, cuando están, digamos, sitiando su isla, como ustedes aquí pudieron ver, es la isla de Jaracuaro, y Tarihara está intentando, digamos, conquistarla, ¿no?, este, manda pedir apoyo al señor de Tarihara, otros enemigos de los Wakushich, ¿no?, y ese señor, pues, bueno, accede, y manda un sacerdote a él, llamaron acá, a pedir apoyo, ¿no?, a juntar guerreros, tanto la isla, como Akuringuaro, ¿no?, pero este plan es detectado por un aliado de los Wakushich, aquí en la isla de Sirahuen, este, en el lago de Sirahuen, ¿no?, y realmente, digamos, ironian un plan para, este, capturar a este sacerdote en acá, ¿no?, este, que fue mandado por el señor de Tarihara, digamos, a pedir, este, apoyo, a reunir guerreros para derrotar, digamos, a los Wakushich, y eso está representado, digamos, en mucho detalle, aquí en la relación de Michoacán, aquí vemos el señor Naká, digamos, que de regreso, viene, digamos, de la regreso del lago de Paz, como, pues, viene a tierra, es aprendido por los Wakushich, este, y luego es, digamos, este, flechado, ¿no?, y asesinado, y, este, consecutivamente convertido, como ustedes pueden ver aquí, este, pues, en, este, en alimento, que es ofrecido a todos los enemigos de los Wakushich, ¿no?, quienes lo están consumiendo, como ustedes aquí pueden ver, ¿no?, digamos, es una trampa que hicieron los Wakushich, que les dijeron, pues, bueno, es, no, es que esa es carne, digamos, para, alimento para los dioses, realmente, digamos, de un esclavo que sacrificamos, este, para hacer rendimiento o no, digamos, a sus dioses, y luego, digamos, ya cuando consumieron la carne, ya les avisaron que, que siempre, ¿no?, que era el propio sacerdote, Naka, y la relación cuenta, como, digamos, los señores intentaron, este, regresar, digamos, lo consumido, lo cual ya no lograron, según la fuente, porque ya, ya se había bajado, digamos, asentado en el estómago, ¿no? Obviamente, pues, aquí sí se nos indica como un enfrentamiento, este, pues, una trampa, digamos, pues, muy, muy significativa, que hicieron los Wakushich, digamos, este, a los, a sus enemigos. Es uno, digamos, de los muchos que, este, se representan en la relación, ¿no? Eso, obviamente, provoca, este, otra vez, acciones, este, militares, todavía, digamos, más intensas por parte, este, de los enemigos, ¿no? Es un ir y venir, digamos, de acciones militares, ¿no? Este, que se presenta, digamos, en esta tradición, es histórica Wakushich, ¿no? Que lleva al asesinato, precisamente, de, este, Wapiani, este, y, Pahuacume, este, y, este, por parte de, bueno, los familiares de Tariakuri, por parte, digamos, de los enemigos, lo que está representado en esta imagen, ¿no? Después de estos, digamos, enfrentamientos, muy, muy, muy acologados, digamos, muy intensos, ¿no? Este, entre Tariakuri, que se había establecido, este, ya en Pátzcuaro, y los enemigos, llega, digamos, una época de relativa tranquilidad, ¿no? Porque según la tradición histórica Wakushicha, se intentaron establecer alianzas matrimoniales entre Tariakuri y sus enemigos, ¿no? Entonces, se casa, por ejemplo, con una señora del lugar de Curinguaro, que ya les mencioné, este, hace rato, ¿no? Que es lo que vemos, digamos, aquí, este, representado. Sin embargo, este, esta señora de Curinguaro, resulta, digamos, según la tradición histórica, este, pues, tener también todavía, digamos, este, acercamiento, este, pues, a otros grupos, y realmente, pues, está descrita como una mujer, digamos, que no es fiel a Tariakuri, y realmente, digamos, cometió muchas tradiciones, en contra de Tariakuri, y en contra del propio grupo, este, Bakusicha. Entonces, un matrimonio, digamos, que de alguna manera, este, no dura, ¿no? Y aquí vemos, digamos, algunos de estos, este, detalles, indicados, precisamente, pues, en la relación de Michoacán, ¿no? que cuando Tariakuri, digamos, se fue a un cero, a, este, juntar leña para los dioses, porque el de juntar leña para los dioses, para los fogones, era una de las actividades, digamos, principales, este, de los gobernantes, Bakusicha, era la principal, digamos, tarea, ¿no? Y también vemos que cuando se trata, digamos, de designar a los enemigos, o asesinar, digamos, a contrincantes, este, siempre manejan dos elementos, ¿no? Un elemento es la borrachera, la borrachera, digamos, de, de las gentes, digamos, que quieren quitar del camino, otro elemento es que no están, este, juntando leña para los dioses, ¿no? Entonces, siempre, digamos, hablan de una transgresión, digamos, este, de la normatividad, en forma de no, este, servir a los dioses, y también, digamos, este, dedicarse, pues, a la borrachera, tomar inclusive las bebidas alcohólicas, que normalmente eran destinadas para los propios dioses, ¿no? Y obviamente, ustedes pueden imaginarse que la misma tradición bakusicha, obviamente, enfatiza que los bakusicha mismos, este, realmente, pues, este, siempre respetaban, obviamente, pues, estos dos puntos principales, ¿no? Servir a los dioses, y, obviamente, pues, no emborracharse, no tocar los alimentos destinados, digamos, a los propios dioses. Y aquí, pues, bueno, este, un detalle en que Tariakuri está en el cerro, estericándose, pues, a juntar leña, este, mientras que su esposa recibe visita de unos familiares de un lugar que se llama Itziparamoco, ¿no? Y, pues, bueno, luego tienen ahí, digamos, este, pues, un encuentro, este, este, relaciones sexuales, este, que al día siguiente son detectados por Tariakuri cuando regresa, digamos, a su casa, ¿no? Y eso, digamos, es una indicación muy clara también del rompimiento entre, este, el señor Tariakuri de los Bacusecha y, este, la señora, digamos, este, que pertenecía, al linaje de Curinguaro, ¿no? Obviamente, el abandono, digamos, este, bueno, después de que Tariakuri, digamos, este, y la mujer de Curinguaro ya no, este, ya no están juntos, este, Tariakuri se casa, con otros dos señores, este, son señoras de, del otro enemigo, que era el pueblo de Tariakuri, ¿no? Y obviamente eso enfurece a los otros enemigos de Curinguaro y provoca, disculpa, este, pues una reacción, este, militar, ¿no? Y esta reacción militar en contra de los Bacusecha que están aquí es, según la tradición histórica, neutralizada por el propio dios Curicabiri, quien, este, neutraliza, quien paraliza a las fuerzas militares, posibilitando la captura por parte de los Bacusecha, y luego, digamos, el sacrificio de estos enemigos, este, sobre los propios templos, ¿no? Realmente son unas pocas imágenes, digamos, de sacrificio, este, humano que tenemos en la relación de Michoacán. Obviamente, y eso quizá lo debería haber explicado al principio, la tradición, digamos, iconográfica, pictográfica, este, de esta parte, ¿no? Que es, digamos, el antiguo Michoacán, pues no es muy rica, este, en comparación con otras regiones que conocemos, ¿no? Entonces tenemos realmente, pues muy pocas imágenes, y de hecho, digamos, tenemos muy pocas fuentes, ¿no? Tariakuri es un señor, digamos, que, este, que según esta tradición histórica, este, realmente tiene una visión, digamos, de la expansión del casicasco, ¿no? Y también es el primer señor que toma, digamos, medidas muy concretas como para establecer esta expansión. Ya hemos visto que inició, este, una campaña de conquista, este, en contra de los isleños, hemos visto que estableció, intentó establecer alianzas matrimoniales, que sin embargo, según la misma tradición histórica, fracasaron ampliamente, ¿no? Y, pues también, este, tenía una visión, este, sobre quienes lo tenían, digamos, que suceder en el poder después de su muerte, ¿no? Y los señores que le tenían que suceder, y ahí hay un rompimiento muy importante, por eso esta fase de Tariakuri es, este, es bastante, pues, crucial, este, se rompe la tradición, digamos, de que eran hasta ahorita siempre los hijos, ¿no? Los hijos, este, directos, digamos, los gobernantes que tenían que suceder en el gobierno, ¿no? Tariakuri ya visualiza desde el principio, según esta tradición histórica, que tienen que ser dos, este, dos sobrinos, ¿no? De él, este, que tienen que suceder en el poder, este, combinado solamente con uno de sus hijos, ¿no? Y este hijo de él, digamos, que sí era, digamos, este, este, elegido, era el señor Hikingaje, ¿no? Entonces, él desde temprano, digamos, según la narración, visualiza una sucesión de tres, este, señores, y también vemos que en el mismo contexto, ¿no? Que los otros hijos de Tariakuri, porque obviamente tenía, digamos, más hijos, son descartados, ¿no? Y ahí se proporcionan los argumentos, ¿no? Por ejemplo, pues un hijo, digamos, se peleó con Tariakuri, lo golpeó, lo maltrató, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? O vemos, digamos, cómo estos hijos son de alguna manera, este, descritos como borrachos, violentos, este, gente floja que no, este, se cuida los servicios de los dioses, y todos son, digamos, son argumentos cruciales para que después, ¿no? Tariakuri, obviamente, este, pues, alcance, obviamente, subir al trono a sus dos sobrinos y solamente uno de sus hijos, ¿no? Entonces, se visualiza como una, este, interesante lucha por el poder, ¿no? De donde, pues, obviamente, solamente podemos sospechar la complejidad, porque, pues, la relación, obviamente, nos da, este, pues, una narración, con una visión muy resumida y probablemente, pues, muy parcial, ¿no? Podemos solamente imaginarnos que en la realidad, obviamente, la situación ha sido mucho más complicada. Aquí vemos Tariakuri, ya, este, pues, anciano sentado, y aquí con sus dos, este, sobrinos y su hijo, sentados, escuchando el discurso de Tariakuri, quien les está diciendo que él quiere que ellos sean, digamos, los sucesores, ¿no? Que van a gobernar, precisamente, en el formato de una triple alianza, ¿no? La triple, que se va a establecer, ¿no? Este, en el postclásico, Tariakuri, este, posee una idea, según la tradición macúsica, del mismo Tariakuri, ¿no? Porque él tenía previsto que el señor Tangashuan, su sobrino Tangashuan, iba a gobernar en la ciudad de Michoacán, que es Tzintzunzan, ¿no? Su otro sobrino, Iripan, en Coyoacán, o Iwazio, ¿no? Y su único hijo, pues, el Hikingaje, el único hijo, digamos, elegido, iba a gobernar en Pátzcuaro, ¿no? Entonces, digamos, idoneó una triple alianza entre Tzintzunzan, Iwazio, y Pátzcuaro. ¿No? Vamos a llamarla la triple alianza Michoacana o algo así, ¿no? Obviamente la relación, este, pues, no me puedo meter, digamos, a todos los detalles, pero la relación obviamente nos, este, nos cuenta cómo son los preparativos, los rituales que obviamente tienen que pasar los dos sobrinos y el hijo, para llegar, digamos, a ser elegidos, ¿no? hacen rituales, penitencias, digamos, en las cuevas, este, los dos sobrinos y el hijo, digamos, todos rituales relacionados con el ascenso, digamos, al trono, ¿no? Lamentablemente, digamos, pues, todos esos rituales no son descritas tan ampliamente como, por ejemplo, en el caso de, este, las fuentes del centro de México, pero sí nos dan una idea, digamos, de elementos parecidos, estructuras parecidas, ¿no? Entre lo que vemos en el caso Michoacano y en lo que vemos, digamos, en el caso del centro de, de México, ¿no? Solamente, pues, obviamente nos faltan los detalles y obviamente hay que tener sumo curado, sumamente cuidar o con llenar los huecos en el caso de los tarascos con la información del centro de México, ¿no? Porque si bien, este, hablando en términos de López-Austin, este, existía obviamente un sustrato mesoamericano muy marcado, ¿no? Obviamente tenemos que tener, debemos tener mucha cautela con las variaciones, con los variantes, las diferencias que muchas veces vemos, digamos, en esta estructura general mesoamericana en cada subregión, ¿no? Lo que también, digamos, es interesante, este, platicarles, digamos, en este contexto, es que cuando Tariakuri, este, pues, llega, digamos, con esta visión de establecer la triple alianza, ¿no? Obviamente también, este, implica que, este, su dios Curicaberi, también, pues, va a tener que ser distribuido, digamos, las imágenes, tienen que ser pasados a estos tres para llevarlo, digamos, a los nuevos sitios, ¿no? Y ahí, en este contexto, vemos que la fuente nos indica claramente la existencia de lo que llamaríamos un bulto sagrado, que conocemos también en el centro de México, ¿no? Digamos que era una tela ricamente arranada con un gran pedernal de obsidiana negra, que representaba al dios Curicaberi. Y cada vez que se establecía un nuevo asentamiento, le alaban al nuevo señor, digamos, un pedazo de este gran pedernal, para que lo llevara, como, digamos, este, a los nuevos templos dedicados a Curicaberi. Entonces, aquí también vemos como un funcionamiento muy parecido a lo que conocemos en el centro de México, como estos famosos y interesantísimos bultos sagrados, donde en Michoacán solamente conocemos este de Curicaberi, y otro dedicado a Tlatlauquites Calipoca. Pero a eso, digamos, este volvemos, ojalá, este, pues, al ratito, ¿no? Entonces, aquí ustedes ven, digamos, que reparte el dios Curicaberi entre los dos sobrinos, y el hijo, para que establezcan, digamos, este, pues, templos. Obviamente, para concretizar, este, la fundación, ¿no? Y la asociación en el poder, este, los Bacusecha y el señor Tariyacori tenían que quitar del camino a todos los contrincantes, como también lo conocemos, digamos, de, este, pues, de otras narraciones, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo el, el, el Coricenútal, en que también vemos, digamos, como este señor Ocho Venado, realmente logra, digamos, deshacerse de, todos sus contrincantes, ¿no? Este, siguiendo una estrategia, digamos, muy interesante. Y creo que quizás es el ejemplo más bonito que existe, ¿no? Aquí, digamos, tenemos también una versión michoacana, digamos, Tarasca, este, pues, de algo, digamos, similar, ¿no? Porque, por ejemplo, el hijo curátame, ¿no? Este, le hacen una trampa, le invitan a comer, digamos, los dos sobrinos y el hijo de Tariyacolo, le invitan a comer, este, y ingerir bebidas alcohólicas en un sitio, en un ranchito, según la relación de Michoacán, y ahí, digamos, es asesinado, este, con golpe de macana, ¿no? Eso también es interesante, porque vemos que la relación, en cuanto a las ejecuciones, también se distingue, ¿no? Digamos, este, cuando es una muerte, digamos, ritual, generalmente se ejerce con la macana y no con la flecha, ¿no? Que sería el instrumento chichimeca, digamos, por excelencia, ¿no? Veniendo de una tradición chichimeca como es la huacúsicha. Todos los hijos, digamos, de los otros hijos de Tariakuri, ¿no? Aparte de Ikingaje, son eliminados, digamos, del camino, ¿no? Este, y estos relatos, ¿no? Aunque, digamos, pues muchas veces, pues hay personas que les parece que, muy cruel, pero, pues, sabemos, digamos, que es muy común en esas tradiciones épicas, digamos, realmente, pues no solamente aquí en Mesoamérica, en Mesoamérica, sino también, pues obviamente en Europa, tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? Esos relatos realmente nos muestran, nos dan, digamos, también elementos, pues, interesantes, cómo se veían, digamos, aspectos, por ejemplo, relacionados, en este caso, el sacrificio. Porque aquí vemos, digamos, a un hijo de Tariakuri, que fue cautivado por los enemigos, y ya estaba destinado al sacrificio, pero luego, escapar, ¿no? Regresa con su padre, Tariakuri, y Tariakuri dice, pues, este, tú, tú ya no estás viva, tú ya fuiste desaprendido, digamos, por los enemigos, tú ya estabas destinado a los dioses, ¿no? Entonces, digamos, lo ve como un insulto, ¿no? Según la tradición histórica, y lo manda a matar, digamos, él mismo, por él, porque, digamos, su hijo se había escapado, digamos, de los enemigos. Entonces, ahí vemos, digamos, también aspectos, que nos pueden ilustrar, este, nociones, este del mismo, este sacrificio, ¿no? El hecho, digamos, de que ser capturado, pues, ya, este, es ser entregado prácticamente a los dioses, aunque sean los dioses los enemigos, y, digamos, de ahí ya no hay escape posible, según, digamos, estas, estas versiones, ¿no? Y luego, pues, bueno, este, otro enemigo, digamos, de Tariakuri, este, que fue, este, eliminado por una hija, este, en una fiesta, ¿no? Esa es una escena, no me, no me voy a meter, digamos, mucho en los detalles, pero es una escena que se ha comparado mucho, digamos, con los relatos bíblicos, este, exactamente, sí, sí. si bien Tariakuri, digamos, según esta tradición, este, histórica, fue, pues, el que planeó, digamos, este, el establecimiento de la triple alianza, es interesante que la relación, en una parte posterior, este, también, este, resalta, este, la decisión de los propios dioses, ¿no? Los propios dioses, este, en la designación, digamos, de los gobernantes de esta triple alianza, ¿no? Y es interesante que ahí el hijo y Kinga, que no aparece, solamente son los dos sobrinos, que reciben una designación directa, ¿no? De los dioses para ser gobernantes. En este caso, este Tangashuan, ¿no? Que, recibe aquí, está, digamos, soñando en un cerro, ¿no? Está durmiendo, recibe en su sueño, digamos, una visita, la diosa Sharatanga, es una de las pocas representaciones de las diosas que tenemos, digamos, en este tipo de documentos, ¿no? ¿Quién le dice, mira, yo, estuve en Michoacán, ¿no? Este, pues hace mucho tiempo, ahí tengo mis templos, este, tengo mi temazcal, y tengo mi juego de pelota, y un juego de pelota claramente relacionado con la diosa Sharatanga, ¿no? Pero, como ustedes se acordarán, después del agüero de la culebra, ¿no? La gente de Michoacán se fue a un sitio al sur del lago de Sierabén, ¿no? Pues, digamos, escaparon del sitio, y ahí estuvieron en Tariarán, un lugar de Tariarán. Entonces, ella dice, estoy en Tariarán, este, pero no me están atendiendo bien, la gente, digamos, no me cuida, los sacerdotes no me rinden, digamos, este, el tributo, no me, no me atienden bien, yo quiero que tú me recoges, digamos, de Tariarán, y me llevas de regreso a Tzintzunzan, a la ciudad de Michoacán, para que tú llegues a ser, digamos, el nuevo señor en esta, este, en este asentamiento, ¿no? Lo mismo pasa con, este, el otro señor, ¿no? este, el señor Iripan, ¿no? Que es visitado por el dios Curicaveri, ese representa al dios Curicaveri, ¿no? Este, también en su sueño, quien le dice lo mismo, ¿no? Digamos, que quiere que Iripan le dedique, digamos, este, pues, este, toda la atención, que él, digamos, llegase a su principal representante sobre la tierra, que procura, digamos, este, expander su culto, este, traerle la leña, atenderle bien, este, obrecer, digamos, todos los mandamientos del dios, este, y en retorno, también, pues, llegará a ser, digamos, él, este, un señor elegido, ¿no? Este, para gobernar en el marco, digamos, de esta triple alianza, ¿no? Entonces, aquí solamente, digamos, en la presión de los dioses, la designación de los dioses, solamente, está representado Tangashuan, de Tzenzunzan, y Iripan, de Coyubacán. El otro señor, ¿no? El hijo de Tariacori, el Ikingaje, que iba a gobernar en Pátzcoa, no es mencionado. Y eso sí es interesante, ¿no? Algunos investigadores dicen, pues, no es mencionado porque él ya era sacrificador. En una parte oscura de la relación, dice, él ya era sacrificador, ¿no? Pero luego vamos a ver que este señor Ikingaje, no dura en Pátzcoa, ¿no? Esta, esta linaje de Ikingaje, es luego eliminada. Entonces, quizá lo que estamos viendo aquí, es realmente un énfasis, en la legitimidad, solo, de los gobernantes de Tzenzunzan, y de Coyubacán, y ya no, en los señores, este, de Pátzcoa, y eso tiene que ver con el contexto, digamos, de elaboración. Pero sobre esto, digamos, todavía regresamos, ¿no? A ver, mira, es lo que les platiqué, ¿verdad? De Guayam, de Michoacán, la diosa Sharatán había ido aquí, ¿no? Entonces, ahorita pide que la regresen, ¿no? Pide que la regresen, porque, este, queda muy claro, según esta tradición histórica, Bacusicha, que solamente los Bacusicha, son, digamos, adoradores dignos de los dioses. Los demás no atienden bien a los dioses, y por lo tanto, son dignos de ser conquistados, dignos de ser destruidos, ¿no? Y eso, digamos, en toda la relación, se dibuja como una designación, un deseo de los propios dioses, ¿no? Todas las acciones de los Bacusicha, ¿no? Son representadas como acciones de los dioses, ¿no? Entonces, si hablan de las conquistas, realmente se pinta como una conquista más, implementada por los dioses, y dirigida por los dioses, que por los Bacusicha mismo. Obviamente, los Bacusicha son los representantes, pues, sobre la tierra, podríamos decir, de los dioses, ¿no? Pero se hace mucho énfasis, en el deseo, digamos, de los dioses, a través de toda la tradición, este, histórica, este, Bacusicha, disculpa, ¿no? Y aquí vemos, pues, bueno, de las muchas imágenes, este, son 44, entonces, no los traje todos, vemos cómo Tariakuri, pues, ya finalmente, establece esta triple alianza, representado, digamos, este, en este formato, ¿no? Que algunos han querido ver como una representación muy rudimentaria, algo que se podría parecer a un altépetro, ¿no? Este, pero bueno, obviamente, eso es, podríamos, digamos, discutirlo, ¿no? Y también es el momento, ¿no? La implementación de esta triple alianza, Tzenzun, San Coyo, Bacán y Bacío, en que inicia la gran expansión, ¿no? Del, este, casi casco de los Bacusicha, ¿no? Esta triple alianza, digamos, este, se empieza a dedicar a una gran expansión territorial, lo que vemos, digamos, representado aquí cuando meten los fuegos, este, cuando meten los pueblos, disculpen, fuego y sangre, ¿no? Sí, traje, pues, obviamente, pues, algunos, algunos, este, representaciones de los sitios, ¿no? De los sitios, este, representados ahí, este, porque creo que sí es importante, este, aclarar esto, este, generalmente me quedo, digamos, con el discurso, este, de estas fuentes no históricas, pero sí me gustaría enfatizar que de los tres sitios, ¿no? Que conformaron, de los tres lugares que conformaron la triple alianza, este, realmente, arqueológicamente sabemos muy poco, ¿no? No es una crítica, pero, y bueno, si fuera una crítica, obviamente también se aplica, digamos, a todos que estamos en esto, ¿no? Este, sabemos muy poco, ¿no? El sitio de Zinzunzan, como ustedes saben, ¿no? Comprendía, digamos, todas estas zonas, esto, digamos, era lo que comprendía, es el área en el postclásico Tardilla, perteneciente a Zinzunzan, la parte de excavar, ¿ah? Es esta, esa es la parte, digamos, que mejor se investigar, y es la parte que ahorita está abierta, digamos, para el turismo, ¿no? Pero como ustedes pueden ver, el área de ocupación, digamos, pues será mucho, mucho mayor, ¿no? Y obviamente ahí nos falta todavía bastante investigación también en el plan arqueológica, este, para poder, digamos, este, no solamente ampliar la información de las fuentes, pero yo diría más bien, digamos, para confrontar la información de las fuentes, ¿no? Las distintas fuentes escritas y fuentes, digamos, pues arqueológicas, ¿no? Aquí es la zona central, que ustedes, pues conocen, ¿no? Nada más, digamos, para resaltar este detalle, ¿no? Y la zona arqueológica de Iguazio, ¿no? Que también, pues bueno, es muy importante, inclusive, si lo vemos desde el punto de vista arqueológico, también, este, pues de una mayor extensión, ¿no? Inclusive, más monumental que la zona, este, de Cintzunzan, ¿no? Que obviamente también es, este, un elemento muy importante, que debería, digamos, este, ponerlos muy a la alerta en cuanto a la reconstrucción, digamos, este, pues del reino tarasco, al momento de llegar a los españoles, ¿no? Porque la fuente que ahorita estamos viendo, la relación de Michoacán, tiene un énfasis en Cintzunzan, es muy Cintzunzan céntrica, ¿no? Solamente, este, cuando habla de la triple alianza, se dedica a los otros sitios, ¿no? Pero después, y lo voy, digamos, a mencionar, van a desaparecer, ¿no? El sitio de Pazcoa, ni siquiera, el sitio arqueológico de Pazcoa, ni siquiera, digamos, existe como tal, solamente atrás del museo, este, de arte colonial, que está al lado del, ex-concentro de los jesuitas, ¿no? Atrás de la fuente de don Vasco de Quiroga, hay una parte de una plataforma, ¿no? Unos metros cuadrados, digamos, por lo demás, realmente, no sabemos nada sobre, la conformación, digamos, de esta zona arqueológica, ¿no? Lo mismo aplica para los sitios mencionados, que se consideraron, digamos, los principales enemigos de los Fakusicha, Curinguaro, no hay trabajo arqueológico, ni siquiera ha sido, digamos, plenamente identificado, Tarearán, igualmente, ¿no? Jaracuaro, pues bueno, sí está identificado, pero tampoco ha habido, digamos, proyectos, ¿no? Entonces, sí, lo tengo que dejar muy en claro, que la visión que tenemos del Reino Tarasco, ha sido, más que nada, basado en las fuentes escritas, digamos, de las primeras décadas del siglo XVI, ¿no? De la época colonial. Eso sí es importante, digamos, resaltarlo, ¿no? Y aquí, pues bueno, es para decirles, digamos, que el Lago de Pátzco, y mostrarles, digamos, todos los sitios, ¿no? Indicados, y ustedes pueden ver en este mapita, este, que me prestó un colega arqueólogo, Efraín Carnas, del Colegio de Michoacán, ustedes pueden ver cuáles son los sitios excavados, ¿no? De todo este conjunto, aquí se habla, se nos habla, digamos, de tres sitios. Este mapa tiene apenas unos pocos años, la situación realmente no ha cambiado, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido todavía nos falta mucho camino por delante. Bueno, las conquistas, este, por parte de los señores Wakushicha, siguen después del establecimiento, la triple alianza, y, este, vemos que las, en las últimas páginas, digamos, de esta narración, que se dedica, digamos, a lo que queda de la expansión, pues realmente la información es muy, muy, muy breve, ¿no? solamente se nos indica que la triple alianza no duró, que la diosa, este, que la diosa Sharatanga, que rehenó, digamos, en Tsinsunsan, fue posteriormente acompañado por, este, una imagen, digamos, principal de Kuri Kaveri, y que Tsinsunsan llegó a ser, entonces, el asentamiento principal en la zona, ¿no? Y por lo tanto, también el linaje, ¿no? del señor Tangashuan, el sobrino de Tariakuri, llegó a ser, digamos, el linaje principal que estaba en el gobierno al momento, digamos, de la llegada de los españoles, ¿no? Dice que Coyoacán, digamos, este, pues fue, este, pasó, digamos, a un segundo nivel, y inclusive Pátzcuaro fue, digamos, el, el, los familiares en Pátzcuaro, que era el hijo de Tariakuri, fue, digamos, este, junto con toda su familia, fue, digamos, exterminado por los demás, ¿no? Entonces vemos, digamos, una lucha, indicios, digamos, en, en pocas frases, ¿no? Este, indicadas en la narración, este, vemos, digamos, una lucha muy compleja, digamos, este, en esta triple alianza que lleva, digamos, a la preeminencia de Tzintzunzan, ¿no? Obviamente, uno podría decir, oye, pero, ¿por qué solamente unas pocas líneas dedicadas a esto? Si es trascendental, ¿no? Bueno, tenemos que imaginarnos que la gente, digamos, los principales informantes, al momento, la llegada a los españoles, este, cuando se redactó la relación de Michoacán, este, unos años después, este, fueron, obviamente, este, este, miembros del linaje oacusicha, perteneciente, este, al, al, al linaje, digamos, la parte del linaje de Tzintzunzan. Entonces, no había probablemente ningún interés, digamos, de meterse detalladamente a lo que pasaba en Coyoacán y lo que pasaba en Pátzcoa, ¿no? La idea era indicar la preeminencia de Tzintzunzan, y eso podría explicarnos que por qué, de los, estos últimos años, digamos, que nos parecen trascendentales, solamente hay como dos o tres, digamos, fojitas, este, dedicadas, este, al tema, ¿no? Pero tiene su, tiene su razón de ser. Y aquí vemos, pues bueno, toda la genealogía de los Bacusicha, ¿no? El formato de un árbol genealógico, que obviamente, pues es, este, esta representación retomada de una tradición occidental, aunque obviamente no podemos nosotros desconocer la importancia, este, las referencias, digamos, árboles y plantas, este, raíces, obviamente también en la tradición mesoamericana, ¿no? Pero el modelo, obviamente sí, sigue como el modelo del árbol, del árbol de Gese, este, que es, pues muy conocida la iconografía, este, pues, este colonial, ¿no? Aquí vemos a Ireti Ticatame, el fundador del linaje, y luego todos los demás gobernantes, hasta el último, el último señor, que gobernó en Xinzunzan, que es el señor, Xinzicha Tangashuan, ¿no? Y, pues, este señor fue, este, ejecutado por, este, Núñez Guzmán, si no me equivoco, en alrededor de 1531, porque estaba interfiriendo, digamos, con los encomenderos, en cuanto a la administración, digamos, de los pueblos, este, indígenas, ¿no? Quería mantener su, su poder, y ahí, digamos, iba a tener muchos roces con los encomenderos, y fue finalmente, pues, ejecutado, ¿no? Una de las cosas que contribuyó a que, obviamente, Núñez Guzmán, digamos, como que puede saber, y todavía sigue siendo, digamos, como el más bruto, digamos, de la historia, en ese sentido, ¿no? Pero realmente, pues, muchas veces ha enfatizado que fue asesinado, porque ya no le podía dar más oro a Núñez Guzmán, realmente, otras fuentes nos indican que la situación era mucho más compleja, que Tchinchicha Tangashuan estaba en una competencia directa con Núñez Guzmán, con los encomenderos, Entonces, digamos que había otros elementos que llevaron a su ejecución. Obviamente, eso no es legítima de ninguna manera, ¿no? Pero quisiera agregar también este detallito. Aquí vemos la genealogía, es decir, Ereti Cátame, ¿no? Aquí vemos Tariakuri, ¿no? Y vemos como en este momento, esta bifurcación, ¿no? El papá de Tariakuri de Pahuacume, pero lo que vemos es que más bien continúa, digamos, en la línea, digamos, de los descendientes de un tío de Tariakuri que era Guapiana, ¿no? Para terminar, este, al momento de la llegada de los españoles, pues, en este ramo nada más que eran los que gobernaron, digamos, en Zinzunzan, ¿no? Eso es todo lo que tenemos, digamos, de gobernantes, este, histórico, digamos, este, mencionados en la tradición histórica, este Guacúzichá, ¿no? Como ustedes pueden ver, pues, solamente, pues, atención para los miembros masculinos, realmente, pues, hay muy poca atención, este, por el papel, digamos, de los miembros, este, este, femeninas, digamos, de este linaje. También es interesante si lo comparamos, digamos, con, con otras tradiciones, ¿no? donde realmente si vemos genealogías mucho más completas, ¿no? Que nos dan, digamos, muchos matices, aquí realmente, los matices sí están implícitos, y a veces, digamos, lo deja entrever la fuente, pero no hay información para ir más allá, ¿no? la cronología, este, obviamente, este, pues, hay que resaltar que en la tradición histórica, o acusecha, este, pues, no hay ningún, ninguna fecha, digamos, este, ningún fechamiento, digamos, prehispánico, realmente, digamos, están completamente ausentes, entonces, digamos, han hecho reconstrucciones hipotéticas, ¿no? Las únicas fechas, digamos, muy concretas, tenemos que este gobernante, Sitsispandacoare, ¿no? En los últimos años de su vida, entró en una competencia directamente con la Shaya Catala, ¿no? En cuanto a la expansión, digamos, de la Shaya Catala hacia Michoacán, digamos, obviamente, ahí sí, nos permite una conexión con las fuentes del centro, y cronológicamente estamos, digamos, mejor ubicados. Todo lo demás es una cronología relativa, ¿no? Que nos remite, como ustedes pueden ver, ¿no? Muy tentativamente, ¿no? A un origen, ¿no? De la llegada, digamos, un origen, digamos, de los Bacusecha, o por lo menos, la llegada de la primera Bacusecha, del primer Bacusecha, de la región con su dios Curicaberi, alrededor del año 1200, ¿no? Pero obviamente, si para cada gobierno ajusto, por ejemplo, mi cronología tentativa con cinco o diez años, obviamente, pues cambia mucho el panorama, y ya estamos hablando de fácilmente un siglo, un siglo y medio de diferencia, ¿no? Donde está mejor fijado, obviamente, es la etapa, la última etapa, que es la segunda mitad del siglo XV, en que parece que según, digamos, esta tradición histórica, será la gran expansión, digamos, este, del casicasco, esta Bacusecha, que lleva a lo que se ha venido a llamar el reino tarasco, ¿no? A partir, digamos, del establecimiento, la triple alianza, y la preeminencia posterior de Tsinsunsa, ¿no? Todo en un lapso de pocas décadas, ¿no? Entonces, lo que realmente, digamos, lo que estamos viendo, obviamente, pues en estas fuentes, pues es, es muy reciente, ¿no? Digamos, o sea, cubre, digamos, un lapso, pues muy, muy breve, ¿no? Las conquistas, para que ustedes vean, digamos, cómo llegamos a la extensión, que mostré yo, en el primer mapa, ¿no? Las conquistas, estas anteriores, a la muerte de Tariakuri, ¿no? Que eran más bien, en el área central, ¿no? Las conquistas posteriores, ya son en los límites, de lo que es el actual estado, digamos, de Michoacán, ¿no? Cuando, se meten a lo que sería, pues, en el actual estado de México, ¿no? Obviamente, ahí está, interesante región fronteriza, ¿no? Que ha sido relativamente poco estudiado, pero realmente no es, ¿no? Yo siento, y pues bueno, ahorita en una entrevista se me hizo la pregunta, ¿no? Yo siento que en la historiografía se han tomado las fronteras como muy estáticas, muy fijas, como si casi fueron, digamos, las fronteras de los actuales estados de la república, ¿no? Obviamente teníamos, digamos, gobiernos muy centralizados, ¿no? Pero yo creo que en estas regiones periféricas, ¿no? Realmente había una gran interacción, ¿no? En todos los sentidos, entre los distintos grupos, que a veces tributaban a uno y a veces llegaban a tributar a otro, pero eso no interfería en los mecanismos regionales y locales que existían. Obviamente lo que, lo que nos falta es descubrir más documentos que nos puedan explicar, este, de los mecanismos, este, pues, locales, ¿no? Y afortunadamente yo sé que en el Estado de México, creo que hay más documentos que nos puedan, digamos, ilustrar sobre los mecanismos en esta región que, digamos, por el lado, este, pues, michuacano, ¿no? Pero ahí, este, bueno, sobre este tema ya no voy a abordar más. También es un mapa de las conquistas. Este mapa sí me gustaría detenerme, porque, digamos, esas serían las conquistas de los últimos, este, gobernantes, este, digamos, todavía completamente prehispánicos. O sea, el papá y el abuelo del último gobernante, Tsitsitsa Tangashuan, ¿no? El señor Tsitsitsa Pandakure, ¿no? En la época era Shaya Kattel, ¿no? Y su, hijo Zwangua. Zwangua, digamos, realmente, pues, murió de una enfermedad, probablemente, introducida por los españoles, antes de que tocaran, este, pie, este, pues, en Michoacán, ¿no? El señor murió probablemente en 1520. No duró mucho. Pero son las conquistas que ellos todavía lograron, digamos, establecer hacia la costa del océano pacífico, hacia Colima, ¿no? Y obviamente también aquí ustedes lo pueden ver, hacia, pues, la región en que estamos, hacia Toluca, ¿no? Y aquí vemos también precisamente los avances de Shaya Kattel. Aquí, digamos, era una región de muchos enfrentamientos, este, en que se estaban disputando, disputando, digamos, este, el acceso, este, a, este, recursos naturales de mucha importancia, ¿no? Nos hablan, digamos, en toda esta región, digamos, de los existentes yacimientos de, de minerales, minerales de cobre, obviamente, este, sal, este, oro, plata, ¿no? Entonces, era una región, digamos, pues, muy, muy peleada entre, tanto, este, las fuerzas, digamos, este, pues, Bacusica, y obviamente también, este, todas las fuerzas, este, todos los gobernantes, pues, del, este, del centro de México, ¿no? Aquí es otro mapa, digamos, es la misma tendencia, pero representado por, este, por Paul Stein Pollard, ¿no? Y, pues, llegamos a un elemento que considero también, pues, este, pues, muy importante, que es, existe esta tradición Bacusica, ¿no? Y los Bacusica, digamos, pues, bueno, pues, ahí se han tomado como, este, el equivalente a los Tarascos, realmente deberíamos decir que los Bacusica, digamos, es solamente un linaje dentro de los Tarascos, ¿no? Había más linajes, pero, realmente, esos otros linajes no están documentados en las fuentes, ¿no? No sabemos, no sabemos, digamos, qué pasó ahí, ¿no? Pero dentro del grupo más amplio de los Tarascos, ¿no? Este, los Bacusica eran, pues, los más exitosos que llegaron, digamos, a conformar lo que se ha venido a llamar el Reino Tarasco o el Estado Tarasco, ¿no? Pero la misma tradición histórica de los Bacusica dice que cuando llegaron por primera vez a la región Michoacana, pues, llámese ahorita Michoacán, ¿no? El lugar de los que tienen pescado, ¿no? El lugar de los pescadores, este, nos refiere que ya existían, digamos, este, pues, grupos previos, ¿no? Grupos que también hablaban su propia lengua, el Tarasco, o lo que ahorita se dice el Purépecha, sino también grupos de hablantes de Náhuatl, ¿no? Entonces, ¿no? 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 tenemos esta imagen que nos dice, un poquito tardía, un poquito tardía, obviamente, para aplicarla tal cual a la época prehispánica, a final de cuentas, ya pasaron varias décadas, ¿no? Pero bueno, nos da una idea, digamos, de la complejidad lingüística, ¿no? Existía, digamos, este, pues, al momento del contacto de los españoles, ¿no? Y si bien, digamos, la historiografía, este, pues, también moderna, ha sido dominado, digamos, por, este, las hazañas, digamos, de este grupo, Bakusicha, ¿no? Y su increíble, su supuestamente increíble esfuerzo, digamos, de convertir una región en relativamente poco tiempo, en, este, pues, un reino, en un estado, digamos, bastante centralizado, este, tenemos, este, afortunadamente, este, también documentos que nos, este, ayudan a matizar un poquito, digamos, este, este, la situación, que son precisamente, fuentes que nos hablan, por ejemplo, de los grupos de Navas, que estaban asentados en, este, la región, y lo que es más importante, creo yo, este, su relación, precisamente, con, este, los señores Bakusicha, ¿no? Entonces, recientemente, no me voy a meter, este, pues, mucho, digamos, en detalle, aquí, digamos, estamos realmente sacando de trabajos propios, este, un texto, este, de los, este, de mil quinientos cuarenta y dos, ¿no? mil quinientos cuarenta y tres, el texto más antiguo en lengua purépecha, ¿no? Este resulta ser un documento, que, este, nos habla, este, del contenido de un córice que tenía un señor, el, don Domingo, en la ciudad de Tzintzunza, ¿no? En los años cuarenta, disculpa, del siglo dieciséis. El documento está en purépecha, pero nos habla de un córice en manos de un cacique de la parcialidad de los nahuas, ¿no? Este, de Tzintzunzan. Y que nos ilustra este documento, les voy a ahorrar, digamos, todo lo que es el análisis, etcétera, etcétera, para brincarme, digamos, al meyoyo del asunto. Este documento nos habla de la participación de grupos de nahuas en la consolidación del poder vacúsica en Tzintzunzan, en el gobierno de Tzintzunzan, ¿no? Y eso, obviamente, pues, es muy interesante, ¿no? Porque a raíz de esta participación, de esta supuesta participación de los nahuas, los nahuas en la época colonial están reclamando sus derechos y privilegios. Porque dicen, nosotros fuimos colaboradores, digamos, aliados de los vacúsica, ¿no? Y por lo tanto, a nosotros nos corresponde, digamos, por cierto poder, ciertos privilegios en Tzintzunzan. ¿Y cuándo se presenta este documento? Ese es interesante. Cuando, en 1538, Tzintzunzan, este, que llegó a ser, bajo los españoles, también la, 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 la capital, digamos, de la provincia colonial de Michoacán, ¿no? Este, cuando llegaron los españoles, cuando en 1538, la capital, pasa a Pátzcuaro. Lo que implica que todos los vacúsica, también se trasladan de Tzintzunzan y Pátzcuaro, pero, pero los nahuas se quedan. Entonces, esta coyuntura es aprovechada por los nahuas, para realmente defender, digamos, su situación privilegiada, en este contexto, este, 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 colonial temprano, ¿no? Los navas, digamos, dicen, pues, bueno, nosotros, este, aquí en Tzintzunzan, siempre hemos estado en la capital, hemos ayudado, digamos, a conquistar, y ahorita que la situación cambió, no queremos tributar a Pátzcuaro, nosotros, digamos, Pátzcuaro era un barrio de Tzintzunzan, no queremos tributar a Pátzcuaro, no queremos, eh, obedecer a las autoridades, este, españolas que residen en Pátzcuaro, no queremos obedecer a los vacúsica que residen en Pátzcuaro, ¿no? Y, digamos, en este contexto surge, de repente, pues, este relato, digamos, alternativo sobre cómo se consideró este poder vacúsica, este, pues, en el pleno corazón de un área que siempre ha sido caracterizado como Tarasca. Entonces, digamos, documentos de este tipo nos ayudan a matizar y confrontar, digamos, buscar un enfrentamiento directo con esta tradición, digamos, vacúsica que ha sido tan, este, pues, tan enfática que hasta el día de hoy, digamos, este, pues, mucha gente, le cuesta, le cuesta, digamos, asimilar, este, por ejemplo, pues, estos documentos que nos hablan sobre la participación, la participación de otros grupos, ¿no? Otro documento que nos habla, pues, de la importancia, digamos, de otros grupos, es un documento que ustedes probablemente ya conozcan, que es el lienzo de Jucotacato, o lienzo de Jicalán, un documento de 1565, ¿no? Que nos habla sobre, este, el establecimiento de un grupo de navahablantes, ¿no? Que migraron con su dios Tezcalipoca, el Tlauqui Tezcalipoca, el Tezcalipoca rojo, identificado también como ship y asociado directamente con la metalurgia, la metalurgia tanto de cobre, de plata, como de oro, ¿no? Ellos tenían, digamos, este dios como su dios, este patrón, como ellos, digamos, llegaron desde el este, proyectado hacia las costas de Veracruz, o inclusive más allá, a, este, a la región de Uruguapan, en el, este, en el, poquito al sur de la sierra central, digamos, este, de Michoacán, y establecieron, digamos, su propio casicasco, y empezaron a explorar minas de cobre, y minerales, este, para el trabajo del cobre, y también para el trabajo del maque, ustedes conocen el maque, que son las famosas jícaras pintadas, ¿no? Este, de Pátzcuaro, y pues más que nada de Uruguapan, ¿no? A eso, digamos, se dedicaron la gente de Jicalán, y cómo exploran, digamos, este, minas en toda esta, esta región, ¿no? No me voy a meter, digamos, a los detalles, ¿no? Pero aquí, digamos, pues vemos el origen. Este lienzo, este, todavía está en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y regresó ahí en el, en, en 1994, después de un largo pleito entre Lina, Michoacán, y la Sociedad Mexicana de Geografía, porque la sociedad fue acusada, digamos, de descuidar, este, por sus propias colecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, ahí empezó una discusión sobre el, si era patrimonio michoacano, patrimonio mexicano, patrimonio de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Es una, una historia, digamos, medio larga. Aquí la fundación del lugar Shurquilan, que es el Jicalán, digamos, este, el Jicalán Viejo, ¿no? Aquí, pues, bueno, los cobre, y los maqueros, no me voy a meter, digamos, pues, a los detalles, las minas, la explotación de las minas, ¿no? Y luego, y eso es interesante, la tributación, este, de estos productos, por parte, digamos, de estos, este, grupos de nahuas, este, a los señores Fakusicha, ¿no? Y ahí realmente, pues, es interesante, porque este lienzo, digamos, nos, este, quiere convencer, de que los nahuas, este, llegaron a esta región, antes de la expansión, Fakusicha, entonces, por lo tanto, ellos, digamos, sus derechos, a los minerales, sus derechos, digamos, a los asentamientos, son más antiguos que los derechos de los Fakusicha, ¿no? Y también es un detalle importante, que brevemente quisiera indicar, aquí están tributando, este, al parecer, no al señor de Tzinsunzan, sino al señor de Iwazio, al señor de Iwazio, Coyovacán, ¿no? Que eso también, digamos, este, difiere de la tradición, este, de Bacusicha, en que, según la tradición Bacusicha, después de la triple alianza, Coyovacán ya no tiene ningún, ningún poder, Coyovacán desaparece, de esta tradición histórica, desaparece la narración, sin embargo, documentos como esto, nos indican claramente, que Coyovacán, obviamente, pues en realidad, no desapareció del panorama, pero siguió, digamos, cumpliendo una función muy importante, que, este, sí es de notar, así es indicada, y expresada claramente, en otras fuentes, fuentes que pertenecen a otras tradiciones históricas, como esta, la tradición histórica, nava de Jicalán, ¿no? Bueno, el sitio de Jicalán, el viejo, sí existe, ¿no? Este, está plenamente, digamos, identificado, y aquí vemos, digamos, dónde se establecieron estos nahuas, en esta región, ¿no? Entonces, tenemos nahuas aquí, tenemos nahuas aquí, y también hay otro documento, que nos habla sobre nahuas en Tepalcatapeque, ¿no? Que, al parecer, pertenece a la misma tradición histórica, ¿no? Pero no es un documento pictográfico, son unos testimonios horrales rendidos en 1575, que nos remiten, digamos, a lo que parece ser, como una tradición histórica nahuas, bien consolidada, en estas partes de Michoacán. Donde todavía tenemos un problema, este, es precisamente, digamos, indicar la posible relación, si es que haya, entre los grupos, que tenemos identificados aquí, en el siglo XVI, y los actuales grupos de nahuas hablantes, este, en la zona de la costa, y, pues, de la sierra, digamos, de la sierra amara, ¿no? Ahí todavía, digamos, este, no se sabe bien, cómo, digamos, está esta relación, pero obviamente, sí podría haber una relación, ¿no? Y, pues, eso también nos lleva, digamos, a algo importante, que es la metalugia, ¿no? Obviamente, pues, bueno, tuve que hacer una selección de temas, ¿no? Este, y, pues, como ustedes saben, este, el reino tarasco está, digamos, asociado, más que nada, este, como, digamos, uno de sus puntos, que lo han caracterizado, digamos, para resaltar su importancia, en la literatura, es precisamente la metalugia, la llamada metalugia tarasca, ¿no? Pues, bueno, ya les mostré, digamos, que la metalugia tarasca, pues, bueno, viene también mencionado en otros documentos, digamos, los grupos de los nahuas hablantes, precisamente, la tierra caliente, entonces, digamos, habría que ver, si no es más bien una tradición, digamos, asentar, este, más que nada, entre los grupos nahuas, y después, posteriormente, posteriormente, en los grupos tarascos, entonces, en ese sentido, cabe preguntarse, la metalugia tarasca, ¿en qué sentido podemos seguir insistiendo solamente en utilización de este término? porque parece ser una confluencia de varias tradiciones, ¿no? Y, pues, obviamente, también, este, pues, otro elemento, que es la antigüedad de esta tradición metalúrgica, ¿no? que originó en 650 después de Cristo en esta región, ¿no? Pues, muy anterior, obviamente, a la consolidación de un reino tarasco en el postclásico tarillo, ¿no? Que eso, obviamente, pues, también es muy importante, este, resaltarlo, ¿no? Y que, inclusive, según algunos investigadores, no estoy completamente de acuerdo, pero sí, lo tengo, que existe esta teoría, que fue introducir, desde las tierras del Ecuador, vía marítima al occidente, digamos, de México, ¿no? Está a partir de, o 600, 650, este, después de Cristo, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos, digamos, pues, de esta tradición, pues, este, metalúrgica, ¿no? Lo que sí es más, digamos, importante resaltar es que, entonces, que esa tradición, pues, histórica, vacúsecha, y sobre todo, pues, la plasmaran la relación de Michoacán, este, pues, obviamente, es una visión muy vacúsecha céntrica, ¿no? Y realmente, digamos, este, abarca un periodo, este, bastante corto, como ustedes, digamos, podrían ver, ¿no? Y además, pues, hay un elemento, este, pues, adicional, es un discurso legitimador, ¿no? Es un discurso legitimador que fue, este, pues, registrado por, este, el fraile, este, Jerónimo de Alcalá. Sin embargo, este discurso legitimador, hasta hace algunos décadas, fue tomado como un discurso, digamos, pues, el único discurso que existía, y un discurso que había, digamos, este, que había que tomar, digamos, de forma literal, ¿no? afortunadamente, este, pues, en la historiografía, en las investigaciones sobre el Michoacán Antiguo, ha habido, pues, muchos avances, y también, pues, no quisiera yo dejar de mencionar, este, el avance, este, realizado por, este, los arqueólogos, ¿no? Porque antes existía una arqueología en función de las fuentes escritas, una arqueología que de alguna manera, este, y, pues, quizá exagera un poquito, pero que buscaba, digamos, reafirmar lo que decían las fuentes escritas, ¿no? Digamos, este, se buscaba, pues, bueno, hay un hallazgo arqueológico, la interpretación, digamos, se buscaban las fuentes, este, las fuentes históricas, y sobre todo la relación de Michoacán. Entonces, la relación de Michoacán llegó a dominar por completo, digamos, la arqueología existente, ¿no? Eso lo vemos, por ejemplo, claramente en los proyectos realizados en la región, los pocos proyectos que existen, ¿no? sobre todo, y los realizados en la región del lago de Pátzco, ¿no? Donde, pues, más que nada, este, los arqueólogos también se estaban enfocando en lo que era el postclásico, este, digamos, este, el postclásico tardío, ¿no? Sin embargo, y ahí quisiera yo resaltar, este, pues, los enormes avances, este, hechos por, este, por Pollard, quien también se ha estado metiendo, digamos, en sitios más bien de la época clásica, ¿no? La etapa, digamos, anterior al establecimiento del reino tarasco, y, por supuesto, también los, este, los excelentes proyectos realizados, por el SEMCA, ¿no? Este, pues, este grupo, digamos, de arqueólogos franceses, en coordinación con arqueólogos mexicanos, que han estado, digamos, este, investigando, precisamente, en la región de Zacapo, sobre todo, ¿no? Donde ellos han confrontado muy críticamente, sus hallazgos, con, este, el discurso de la relación de Michoacán. Porque la relación de Michoacán dice que, llegaron los Fakusicha, no había orden, no había unidad, y ellos en muy poco tiempo llegaron a construir un reino prácticamente de lo nada, ¿no? Obviamente es un discurso legitimador, pues, muy impactante. Pero los arqueólogos ya han comprobado, digamos, este, este, completamente, que, digamos, que el, este, los materiales, este, de las excavaciones, pues, muestran claramente que es un desarrollo, pues, mucho más, este, extenso, ¿no? De mucho más larga duración, que empezó, que empezó, digamos, antes del clásico, ¿no? Con la urbanización, con la complejización, etcétera, 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 en la región, ¿no? Entonces, más bien los Fakusicha, parecen haberse inscrito en esta tradición, digamos, más larga, del desarrollo, digamos, este, pues, de un reino, de un estado, digamos, este, pues, en el Michoacán antiguo, ¿no? Pero obviamente, pues, eso es algo que no aparece en sus propios discursos de legitimación, porque son discursos más de índole político. No, por lo tanto, menos entrasantes, porque obviamente nos ayuda muchísimo, este, a ver cómo ellos construyeron, digamos, esta identidad, ¿no? Cómo ellos construyeron, pues, estas visiones históricas, ¿no? Que les sirvieron, digamos, al momento del contacto, en esta, este, pues, en esta creciente, en esta incipiente, digamos, este, sociedad, este, no hubo hispana, en que ellos obviamente tenían que renegociar por completo, este, su posición, ¿no? Y en esto, pues, obviamente entran, pues, estos discursos. bueno, es que estoy bien, no me quiero pasar el tiempo, este, todavía tenemos algo de tiempo, no quiero abusar demasiado, no me quiero pasar el tiempo, sí, sí, digamos, este, lo que todavía, lo último, que me gustaría, pues, resaltar, es que obviamente tenemos información sobre, pues, bueno, la estructuración, digamos, del reino tarasco, también a partir de la relación de Michoacán, que también nos llevaría a un análisis que implicaría mucho tiempo. Tenemos una gran cantidad de dioses identificados en el caso, digamos, michoacano. Yo les hablé de Curicaveri, les hablé de Xaratanga, pero hay toda una lista de dioses sobre las cuales muchas veces no tenemos más información que sus nombres, una ligera descripción. Obviamente también tenemos al dios Tlalauquites Calipoca, de este grupo de Navas, donde realmente no sabemos cuál era su equivalente, su correspondencia, digamos, entre los Tarascos, ni siquiera en cuanto a la terminología. Entonces, digamos, no estamos bien seguros de la insertación, digamos, de estos diferentes dioses en un panorama más completo. También tenemos información, pues bueno, muy ligera sobre el sistema calendario, que también me gustaría resaltar, porque muchas veces ha dicho que los antiguos michoacanos, pues no tenían calendario, pues obviamente, pues sí, ¿no? Si bien, digamos, no tenemos una cronología muy determinada con fechamientos en sus propias narraciones históricas, realmente sí tenemos referencias a la existencia, digamos, del Cuento de los Días, a la ordenación, digamos, en ventenas, y pues muchos de estos, digamos, han sido ya identificados en las épocas de Paso y Troncoso, Edward Seller, y sobre todo, este, Alfonso Caso, ¿no? Pero ahí, digamos, sí debo admitir que se ha puesto mucho énfasis en, digamos, este, en el peso de las fuentes del centro de México. Entonces, obviamente, mientras que haya también una discusión muy fuerte sobre la cronología en el centro de México, entre algunas distintas, entre distintas corrientes interpretativas, obviamente, también tiene sus, este, sus, este, ¿cómo se llama?, sus consecuencias para los esquemas que se generan sobre el Michoacán, ¿no? Pero sí había, digamos, pues un sistema calendario que se aplicaba, ¿no? Y que en la relación de Michoacán, pues, digamos, es mencionado, este, pues muchas veces, aunque no en detalle, ¿no? Lo que es interesante es que los Bakusicha, este, de alguna manera, este, parecen en algunos, este, elementos de la narración distanciarse del sistema calendario. Ellos dicen que más bien el calendario fue utilizado por otros grupos dentro del territorio que fue dominado por ellos, ¿no? Para final de cuentas, también vemos en otros elementos la contradicción, porque en otros elementos parecen que ellos estuvieron realmente adoptando el sistema calendario para sus propios, este, para la planeación de sus propias actividades rituales, etc., ¿no? Entonces, también hay mucha ambigüedad, digamos, en las fuentes, muchas contradicciones que todavía no se han podido, este, resolver, ¿no? Donde nos falta, este, documentación, este, adicional, ¿no? Los sacerdotes, algunas imágenes, digamos, nomás para, que nos describen, digamos, pues lo que es la estructura, ¿no? Este, pues, del, este, Notarazco, un último momento, un último, digamos, este, elemento que me gustaría mencionar, y con eso termino, es que, según la propia tradición histórica de los Bakusicha, este, su gobierno era muy centralizado, ¿no? O sea, hay mucho énfasis, digamos, en la centralización de su gobierno, y que, digamos, que todos los gobernantes, en todas las partes que pertenecían a los dominios Bakusicha, ¿no? Este, eran, digamos, nombrados y legitimados por el propio Bakusicha, lo que vemos, digamos, aquí, este, en, este, en la imagen, ¿no? Cada líder, digamos, cuando se moría un líder, este, el cazón, si el, el, el rey, este, Bakusicha escogía entre los familiares un sucedor, sucesor, le daba las insignias para que asumiera el poder, digamos, todo estaba bastante centralizado según, pues, esta, esta fuente, ¿no? Y eso es interesante, porque si bien, pues, muchas veces hemos dicho, pues, sí, pero eso es también parte de este discurso legitimador, a ver, digamos, si realmente era la situación así, a lo mejor había mucho más autonomía, este, en las partes dominadas por los Bakusicha, de lo que se nos hace creer. Pero es interesante que el énfasis en la legitimación por parte de los Bakusicha, lo vemos, inclusive, este, hasta en los títulos primordiales del siglo XVIII, ¿no? Donde, donde siempre se hace, este, en la región central de Michoacán, se hace, digamos, este, referencia a los Bakusicha, ¿no? Al establecimiento de los Bakusicha. Entonces, posiblemente, digamos, este, si lo pudiéramos interpretar de esta manera, este, la existencia de estas referencias en estos documentos tan tardíos podría ser un elemento a favor, digamos, de, de, de la reconstrucción de una gran centralización, digamos, por parte de estos señores Bakusicha, este, en la época, pues, clásica tardía, ¿no? Obviamente, ahí todavía nos falta, este, pues, mucha investigación, ¿no? Lo que yo espero es que en estos años, digamos, pues, que vienen, que haya una mejor interacción, digamos, pues, entre los que estudiamos, este, pues, los documentos, pues, escritos, ¿no? Bueno, alfabéticos y pictográficos y de la arqueología, ¿no? Porque muchas veces, digamos, los intereses, este, no se centran completamente en las mismas temáticas y lo que es a veces, digamos, pues, más difícil es que los lenguajes muchas veces, digamos, tampoco correspondan, ¿no? Y creo que es la única manera, digamos, para que vayamos a poder avanzar más en, pues, estas reconstrucciones, ¿no? Este, o llámase construcciones, digamos, pues, del pasado, este, prehispánico y temprano colonial de Michoacán, ¿no? Eso es lo que elegí, digamos, para platicarles sobre el Reino Tarasco. Obviamente, incluí algunas cosas, tuve que dejar fuera muchas cosas, pero espero que sí haya dado como una visión general, digamos, de lo que sabemos, de lo que existe. Y, obviamente, pues, bueno, este, espero sus preguntas y las puedo contestar con gusto. Muchas gracias. Tenemos micrófono acá abajo. ¿Alguna pregunta, comentario a la conferencia? ¿La incineración era nada más reservada para los gobernantes o podía ser también para los guerreros o los más iguales? ¿La qué disculpa? La incineración. La incineración. Este, según la relación de Michoacán, estaba reservado más que nada para, este, para los gobernantes, este, y, pues, eso, digamos, ha comprobado también, este, pues, en las excavaciones que hizo el SEMCA en la región, este, pues, de Zacapo. Pero no era una práctica, digamos, que se aplicara, que se aplicaba para, para todos. Pero los gobernantes, sí. Pues, muchas gracias, Hans, porque, sobre todo, notamos, este, pues, la, tus investigaciones más recientes sobre Michoacán y, sobre todo, en esta fuente, la relación de la cual hace un par de semanas tuvimos también otra, otra, este, conferencia en el taller del doctor López Austin en términos lingüísticos. Y, obviamente, que es una riqueza extraordinaria que todavía tiene que ser explotada aún más. Y, además, como ya tenemos que ir a comer, solamente, este, quería dos cosas, ¿no? La, la naturaleza del dios Curicaveri. Se habla de estos tlaquimilolis en Nenguanáhuac, sean los bultos, ¿no? Con unos pedernales, ¿no? Y, por otro lado, me llama la atención la presencia de una edad femenina. Como decías, hay más, pero la que más, la que sobresale en esta fuente, pues, es Xaratanga, ¿no? Que podría, en cierta medida, estoy tratando de, tratar de comparar y contrastar con el Panteón Náhuatl, que podría, quizás, ser, si está asociada a lagos, a ríos, a manantiales, puede ser una especie como de Chalchutlicue, que, de alguna manera, tuvo un importantísimo papel, puesto que ella es la que rige uno de los soles cosmogónicos, de acuerdo con lo que vemos en la Piedra del Sol, ¿no? Esa presencia femenina, pero asociada particularmente a estos lugares acuáticos, pero que no son de lluvia. No vi por ahí a Tlaloc, por ejemplo, que es una deidad importantísima de la lluvia, pero, en cambio, se habla de esta deidad que, en algunas ocasiones, se ha intentado ver que es una especie como de Xutecúxtli, de Huehueteotl, de una deidad del fuego antiguo, ¿no? Y lo que dices de los pedernales es muy interesante, porque eso nos da la pauta para saber cuáles, más o menos, las características, porque, además, supuestamente es un dios chichimeca, pero no es Mishkoatl, tampoco, ¿no? En cuyo contexto, digamos, aparecen, etcétera, etcétera. Sí tenemos una beta muy importante, y que es precisamente, pues, bueno, qué significa, ¿no? Entonces, hemos visto ahí un importante avance, este, que yo conozco, no sé, este, ojalá que haya más, pero, este, un importante avance hecha por Cristina Monzón, precisamente sobre los dioses tabascos, a través, digamos, de la etimología de sus nombres. Y, realmente, es interesante cómo, pues, ella ha podido resolver, digamos, algunas discusiones que teníamos los historiadores, digamos, sobre, pues, si era una cosa, si era otra cosa. Precisamente sobre, por ejemplo, Curicaberi, algunos investigadores, pues, enfatizan que es un dios del fuego, otros, pues, como, también me escribo de ellos, digamos, es más un dios, digamos, del sol. Pues, el término significa, pues, digamos, el que sale ardiendo, ¿no? El que sale ardiendo, que podría, digamos, ser, precisamente, la flama, que parece salir, como, también, digamos, el sol, que, también, digamos, obviamente, pues, este, sale en el, en su paso diario, ¿no? Entonces, muchas veces, existe esta pregunta, pues, bueno, es, esencialmente, un dios del fuego, o, digamos, también, pues, un dios del, pues, del fuego celestial, que sería el sol. O, realmente, tendríamos que pensar, digamos, de manera diferente. También con la obsidiana, ¿no? La obsidiana que está, obviamente, también, se puede relacionar a Tezcalipoca, Tlalauqui, Tezcalipoca, este, también está asociado, digamos, a los yacimientos de obsidiana en, en Sináparo y Sinapecuaro, este, pues, donde precisamente es la región donde residía la diosa madre, ¿no? También asociado a la obsidiana. Entonces, la obsidiana sí tiene, este, connotaciones, digamos, que nos llevan a distintos dioses, ¿no? Yo siento que ahí, realmente, urge una comparación, digamos, pues, muy, muy crítica, este, pues, con los datos, este, pues, existentes en el centro. Lo bueno es que ya se ha hecho, digamos, una tesis de una, este, chilena, Patricia Beltrán, sobre, este, pues, todos los datos que podemos encontrar sobre los dioses, sobre los rituales, sobre el sistema calendárico, solamente a través de las fuentes michoacanas, porque, digamos, se veían algunos problemas metodológicos en que, obviamente, pues, muchos estudiosos, digamos, hemos empezado, más bien, digamos, con cuestiones mesoamericanas en general, entonces, muchas veces, digamos, al material michoacano ya con, digamos, teniendo una enorme cantidad de, 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 de información que a veces, pues, este, a propósito o subconscientemente estamos, digamos, utilizando para, para llenar ciertos huecos, ¿no? Pero yo siento que es, es, este, es imposible, digamos, descartar la comparación con el centro de México, ¿no? Donde, digamos, pues, tenemos muchísima más información y yo estoy, digamos, de acuerdo contigo que eso nos va a ayudar, digamos, a resolver, este, pues, algunas de las preguntas que todavía tenemos, pues, sobre estos dioses, ¿no? Que van más allá de Curicabiri y Charatanga, ¿no? Este, que también, digamos, nos remiten a, a, a los, pues, yo creo que son como cuarenta nombres de dioses que tenemos en la relación mexicana, si no me equivoco, son cuarenta referencias, o sea, digamos, cuarenta deidades distintas, que es, que es, que es bastante, ¿no? De los cuales, pues, una buena parte tiene su, su terminología, digamos, en purépecha, ¿no? Entonces, yo también, digamos, yo considero contigo que ahí la lingüística, digamos, nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Y qué bueno que ahorita, digamos, ya ha habido recientemente más avances, más avances, disculpa, en cuanto al purépecha, este, histórico, el Talasco, el desarrollo histórico del Talasco, porque antes había un notable énfasis en la lengua que se habla hoy en día. Obviamente, pues, ha habido muchísimos cambios, este, en comparación con el siglo XVI, entonces, el, el solo hecho de ser hablante ya no es suficiente para meterse, digamos, a traducir términos del siglo XVI. Y lo bueno es que la lingüística ahí, pues, este, pues, digamos, está avanzando, entre ellos Cristina, y estoy seguro que hay otras personas que ahorita, digamos, están, están en esto, ¿no? Por ejemplo, la persona que tú mencionas en el seminario de, de López Osteen, que no sé si fue Cristina Monzón o otra persona, ¿sí? Entonces, realmente, digamos, yo siento que ahí también hay otra beta muy importante de, de colaboración. Yo siento que eso es lo que nos ha hecho falta, este, en el caso michoacano, una mejor interacción entre especialistas, una colaboración, un acercamiento más multi y interdisciplinario, ¿no? Yo creo que eso sí nos va, nos va a ayudar a, a resolver mucho. Y obviamente, pues, la siempre sabrosa, este, interacción, pues, con los colegas que trabajan, este, pues, otras regiones. Eso también es importante. Porque yo siento que sí, en la historiografía michoacana ha habido a veces como un tipo de movimiento separatista, que no querían que se las comparara con los del centro, ¿no? Como decía un arqueólogo, este, pues, si hay una cultura, pues, más, también hay una cultura parra, ¿no? Entonces, yo he visto, sí, cierto occidentalismo, ¿no? Académico, digamos, este, en la historiografía sobre, sobre el occidente, ¿no? Y yo siento que no es, no es bueno, sobre todo, si ampliamente, digamos, digamos, este, se ha descrito, digamos, este, se ha indicado este sustrato cultural mesoamericano, ¿no? Que es, obviamente, que debería ser, digamos, una fuerte base para cualquier investigación en, en, en regiones como Michoacán también, ¿no? Sí. Sí, este, ahí atrás pasamos el micrófono, por favor. Muy buenas tardes, este, yo tengo la siguiente duda. Nos hablaste, es, que existe muy poca información en la relación de Michoacán sobre el proceso de expansión. Yo quisiera saber, ¿dónde puedo encontrar esta información acerca del proceso de expansión? Ya sea que, porque esto, este tipo de grupos lo hacen, este, por dos formas, ¿no? Que es por alianzas matrimoniales o por medio del, militarmente, ¿no? Que es, este, la conquista del, del gobernante. Otra cosa que me llamó mucho la atención es, este, estos pueblos que, que existen, que no son huacusechas, pero que son chontales, matlatzinca, sinaguas. ¿No nos podría ayudar ahí, este, algunas cuestiones sobre etnicidad? Para abordar este, este tema. Y bueno, en cuanto a la relación de Michoacán, este, me gustaría, pues, si se vale una pequeña promoción, recientemente se ha publicado una tesis de doctorado sobre la relación de Michoacán en dos tomos, este, publicado por la investigadora Claudia Espejel, Claudia Espejel del Colegio de Michoacán, este, en que ella, digamos, pues, analiza toda la fuente muy miniciosamente, también viene, digamos, en el segundo tomo una base de datos de toda la terminología que ayude, que nos ayude, digamos, rápidamente, pues, a meternos, este, a lo que es el contenido de la fuente. También, digamos, viene, es, acompañaros de unos, este, muy buenos mapas, de los cuales algunos utilicé aquí en la presentación, este, sobre, pues, cómo, digamos, este, dónde ubicar, este, pues, los lugares que vienen, digamos, mencionados de la relación de Michoacán. Al mismo tiempo, digamos, este, la información básica de este libro, también ustedes lo podrán, este, encontrar en el sitio web del Colegio de Michoacán. Discúlpenme la promoción, pero, este, creo que es importante, digamos, y ahí, pues, es, 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 digamos, obviamente, es accesible gratuitamente, donde ustedes también encuentran la base, este, la base de datos, ustedes pueden hacer búsquedas en el texto de la relación de Michoacán. Viene, inclusive, todo el texto, en la página principal del, del colegio, ahí, digamos, este, se subió, ¿no? Este, yo creo que, digamos, es como la investigación más reciente que recoge, digamos, todo lo anterior, este, pues, este, sobre esta fuente, y realmente, este, está, digamos, pues, muy, pues, este, muy detallada, ¿no?, el libro. Entonces, yo te remetería, digamos, pues, a esta investigación. Bueno, en cuanto a los otros grupos, este, pues, obviamente, pues, el, el plano que les mostré es, este, basado en Brandt, los años 50, quien se basó en las relaciones geográficas de 1579-1581, es una fuente, entonces, tardía, digamos, por la época prehispánica, ¿no? Y, este, muchos de esos términos realmente no nos dicen mucho, porque, digamos, a veces, pues, en las relaciones dicen, pues, bueno, si en cualcomán hablaban su propia lengua, ya se pone, pues, al ecuacomeca, ¿no? O sea, pero bueno, pues, ¿qué nos dice qué lengua es? O los tecos de Jacona, pues, sí, se llamaban tecos, pero ¿qué nos dice sobre la lengua? ¿Qué nos dicen sobre la pertenencia, digamos, de esta gente? Porque, obviamente, también tenemos el problema de que, digamos, este, grupos, este, lingüísticos no necesariamente equivalen a grupos étnicos, que también es una discusión, pues, obviamente, digamos, muy amplia. Obviamente, la lengua es un determinante muy importante para identidades étnicas, pero no es el único elemento. Entonces, digamos, ahí también nos falta muchísima información como para, digamos, definirlo. Lo que nos falta, sobre todo, son textos. Textos, digamos, este, escritos por los hablantes de esas lenguas, ¿no? Los miembros pertenecientes a esos grupos en sus propias lenguas. Hasta ahorita tenemos unos 50 textos en lengua tarasca, ¿no? Este, pues, un lienzo, lengua náutra, por lo demás, no hay más textos. Y de las otras lenguas, en cuanto a la situación michoacana, no tenemos ningún documento. Obviamente, esto sí hace muy difícil, para no decir imposible, ¿no? Siempre hay que tener algo de esperanza. Este, casi imposible, digamos, de decir algo más allá de lo que, digamos, se presentó, ¿no? Para eso sí realmente necesitamos, este, pues, más documentos, ¿no? Sí, la arqueología obviamente nos puede apoyar, pero ahí sí, este, pues, bueno, a ver si no digo cosas que no debería. Pero, digamos, obviamente ahí en la cuestión, y a eso iba con lo de los discursos, digamos. A veces manejamos discursos distintos que también tienen que ver con la naturaleza de nuestros materiales, ¿no? Tenemos distintas capacidades, los historiadores y los arqueólogos, digamos, de generar discursos sobre el pasado. Que a veces, digamos, obviamente se empalman, hay cierta compatibilidad, pero también, digamos, hay elementos que no son compatibles, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puedo yo, como arqueólogo, identificar todos estos discursos, todas estas pertenencias, digamos, este, en base a estos discursos de legitimación, por ejemplo? En el acervo arqueológico no lo voy a poder identificar, ¿no? Y ahí viene otra pregunta, bueno, no quisiera terminar con esto, pero, digamos, ¿cómo puedo yo definir, por ejemplo, para empezar, arqueológicamente, una cultura tarasca? Eso ya era, por sí, es muy problemático, ¿no? ¿Cómo definir arqueológicamente la cultura tarasca? Tenemos secuencias cerámicas, ¿no? A veces, secuencias cerámicas determinadas por los sitios donde, digamos, la gente ha excavado en los últimos 100 años. Pero, ni siquiera existe una correspondencia entre estas secuencias, digamos, cerámicas. Entonces, en cuanto a definir arqueológicamente la cultura tarasca, pues, yo me pregunto si alguien, digamos, se atreve a hacerlo, ¿no? Yo sé que, obviamente, tiene que ver con, o sea, por eso, digamos, digo que generamos discursos distintos a partir de nuestros materiales, y a veces ni siquiera permite la interacción, ¿no? Lo hemos intentado hacer en Jicalán. Dije, pues, bueno, si ya tenemos el sitio, yo desde el lienzo, quiero con un arqueólogo ir al sitio y vamos a hacer algo juntos. Lo que pasó es que generamos dos discursos. Yo el discurso a partir del lienzo, él el discurso a partir del sitio, de la lectura del sitio. Y no logramos, no logramos, digamos, integrar, ¿no? Creo que eso es un reto enorme, ¿no? Y eso existe ahorita entre, pues, arqueólogos y historiadores, pero obviamente si juntamos otras disciplinas, todavía, digamos, pues, se nos complica más, ¿no? Yo no creo que sea imposible, pero yo sí estoy completamente, digamos, consciente de que eso es algo, una gran obstrucción, ¿no? Pero debemos encontrar las maneras de vencerlo, ¿no? Ver si es posible. O sea, discutir sobre estas metodologías, los discursos mismos y ver, pues, si podemos llegar a esto, o realmente es como una utopía, ¿no? Bueno, pues, agradecemos al doctor Hans Roskam, su brillante participación, le agradecemos mucho. Y hago entrega en nombre del Colegio Mexiquense de Constancia Académica. Muchas gracias. Gracias. Ah, perdón, este, bueno. Perdón, eh. Una última pregunta. Eh, ¿no me podría, este, facilitar la ubicación de los lienzos? Sí, mira, la relación de Michoacán está en el escorial, aunque sí es una bonita, sin embargo, carísima edición facsimilar por parte de, este, de los españoles. Este, y el lienzo de Jucotacato está en, este, en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Un, que hay una buenísima copia del lienzo en la Sala del Occidente del Museo Nacional de Antropología, hecha por Vigberto Jiménez Moreno. Gracias. Agradecemos a todos su presencia. Gracias. 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 Gracias.